Un 2016 de fenómenos naturales ¡Vamos a Madrid! 2016, un año en el que Colombia buscó el camino y encontró la paz En este año las redes sociales fueron las protagonistas, en ellas el mundo se expresó Un año lleno de emociones ¡Golazo! ¡Golazo de Ramírez! ¡Qué bolazo de Cristiano de Ramírez! ¡Qué bombazo de Ramírez! ¡Golazo de Ramírez! Este fue un año de mucha tensión política en el que los ecuatorianos tuvimos que enfrentar con firmeza, con seguridad, con responsabilidad y con mucho desafío la construcción de nuestro futuro Y por eso, en el 2017 el reto es aún más fuerte A nosotros nos toca construir nuestro propio desarrollo ¡Golazo de Ramírez! ¡Golazo de Ramírez! ¡Golazo de Ramírez! Gracias por ver el video.